Todos los años sucedía lo mismo. En la víspera de Año Nuevo, el terrible monstruo Nian surgía de las profundidades del mar. Acababa con las cosechas y devoraba aldeanos. Nadie sabía qué hacer para detenerlo. Lo intentaron con fuego, hachas, palos y todo tipo de trampas. No consiguieron ni hacerle un rasguño. Los aldeanos vivían resignados en su desdichada aldea. No podían irse porque allí estaba su vida. Un año, justo en la víspera de Año Nuevo, llegó un forastero a la ciudad y pidió alojamiento. De él, solo destacaba la gran mochila que portaba a la espalda. —¡Alto! —le gritaron. —Vuelve a tu pueblo o sigue tu camino. El monstruo Nian atacará esta noche y no querrás estar aquí cuando eso pase. El forastero los miró con audacia. —Ya lo sé. He oído las historias que se cuentan y he venido a acabar con él. Los aldeanos se quedaron sin palabras. No sabían si aquel era un loco o un héroe. Pero tampoco importaba. Le dieron a Siron una pequeña casucha en el centro de la ciudad y corrieron a refugiarse. Cuando llegó la noche, apareció el terrible monstruo Nian. Se acercó a la aldea y empezó a recorrer sus calles desiertas. Se topó con la casucha del forastero, en deble y sin ningún tipo de protección, y se dispuso a entrar. De pronto, se oyó un estruendo enorme. Decenas de petardos y fuegos artificiales rompieron la puerta de la casa. El forastero salió completamente vestido de rojo, con bengalas en una mano y tirando toda clase de petardos con la otra. El monstruo huyó despavorido. Así es como la pequeña aldea descubrió que lo que más odiaba al monstruo Nian eran los petardos, los fuegos artificiales y el color rojo. Cada víspera de Año Nuevo, a partir de ese momento, inundaban las calles las tres cosas más odiadas por el monstruo. Por eso, cada año a los chinos organizan grandes fiestas donde el rojo, los fuegos artificiales y los petardos están presentes, para alejar al monstruo Nian de sus hogares. Por cierto, ¿sabéis lo que significa el Nian en chino? Año. 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 Año.